Aprende a pronunciar en inglés por hablantes nativos. Continuous improvement. Siete sílabas. Continuous improvement. Acentuación en las sílabas marcadas. Continuous improvement. Pronunciación según el alfabeto fonético internacional. Continuous improvement. A continuación, un ejemplo en una oración. Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestros procesos. Nuestro objetivo es la mejora continua de nuestros procesos. Ahora va un ejemplo de la vida real. Primero sin subtítulos y luego con subtítulos. Es un paso al mismo tiempo. Vamos a hacer una mejora continua. Es un paso al mismo tiempo. Vamos a hacer una mejora continua. Es un paso al mismo tiempo. Vamos a hacer una mejora continua. Si te ha gustado este video, imagínate todo lo que vas a aprender dentro de esta guía de Aprende Inglés en Español Vocabulario Warehouse. La cual tiene miles de palabras con su pronunciación y ejemplos relacionados con el área de Warehouse. Y no solo te quedes con esta guía. Arma tu propio curso de inglés. Adquiere aquellas guías que más se ajusten a tus necesidades para que por fin aprendas el inglés que sí vas a utilizar. Para que aprendas el inglés que sí necesitas.